Lo que platiquemos nadie lo sabrá, el corral de piedra nos hará un favor de seguir muriendo siempre nuestro amor. Vivir, vivir, nación respirando. Por el hijo que es la vaca del corazón, va alberchando la tierra y siempre está el labrador. Por el hijo que es la vaca del corazón, va alberchando la tierra y siempre está el labrador. Por el hijo que es la vaca del corazón, va alberchando la tierra y siempre está el labrador. Para los hijos, la vaca del corazón, va alberchando el corazón, va alberchando la tierra dejas. Por lo hará, el hombre que va alberchando la tierra, el hombre que Yo 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 que amare, mi vengo y pare Yo 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 que amare, mi vengo y pare Yo 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 que amare, mi vengo y pare Yo 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 que amare, mi vengo y pare Yo 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 que amare, mi vengo y pare Yo 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 que amare, mi vengo y pare ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! con Televisa ¡Gracias! 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 La señal yo puedo darte, vente contigo, vente contigo Arriba de una pata de morena, mía, te vas conmigo Arriba de una pata de morena, mía, te vas conmigo Arriba de una pata de morena, mía, te vas conmigo Arriba de una pata de morena, mía, te vas conmigo Arriba de una pata de morena, mía, te vas conmigo Arriba de una pata de morena, mía, te vas conmigo Arriba de una pata de morena, mía, te vas conmigo Arriba de una pata de morena, mía, te vas conmigo Arriba de una pata de morena, mía, te vas conmigo Arriba de una pata de morena, mía, te vas conmigo la destra de una polla que le gustaba. Morena, yo me despido, vente el volvido, vente conmigo. Morena, yo me despido, vente el volvido, vente conmigo. Gracias por ver el video.